Música Un amigo, una vez estaba, me contó pues, que tenía relaciones sexuales con una chava y la cual se le rompió el preservativo y ahorita a la fecha pues no sabe si el niño que tiene es de él o es de la otra persona, de otra persona. Pues sí, a mí una vez yo estaba acá en la acción y con un condón y se me rompió y ya por eso dije, pues a lo mejor no es tan seguro, ¿verdad? Pues yo digo que son muy seguros, pero pues ya cuando te toca, te toca. Pues yo creo que el más seguro es el condón, el que más usan los amigos que conozco. Pues a mí el Dios sí me ha funcionado, tengo cinco años con él, pero pues sí, como para que no te vayan a pegar alguna infección, ni el SIDA, ni el virus del papiloma humano, pues los condones sí son seguros. ¿La abstinencia? Pues la verdad no sé cuál sea el más seguro, yo frecuento más la pastilla anticonceptiva y es la que me ha funcionado y es en la que tengo confianza más bien. Estamos hablando de dudas acerca de la anticoncepción y dijimos en el bloque anterior que ahora ya íbamos a empezar con estas dudas que nos dan vuelta en la cabeza y todo por no preguntar tan fácil que sería hablarle a un médico o asistir con un médico y preguntar todo lo que traemos en la cabeza. Doctora, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que llegan a consultorio? Sí, vamos a decir todo esto práctico y quiero decir que esta serie de dudas que vamos a estar resolviendo de preguntas las sacamos del Facebook, de nuestra página, del correo del CUCS también y de las preguntas que hacen los estudiantes universitarios sobre todo. Independientemente de una revisión de la literatura en general, de las dudas más frecuentes de los jóvenes sobre todo. En esto que veíamos en la avenida, quiero retomar esto que hablan del condón que se rompe o que no se rompe. Nuevamente yo insisto mucho en el uso típico y el uso correcto porque fíjate, Vero, el condón con un uso correcto tiene cuando mucho un 3% de falla. Esto es 97% y un poquito más de efectividad, pero con el uso típico que le dan la mayoría de las personas, se va hasta el 14% de fallas. Entonces, pensemos que cuando nos falla el condón puede ser porque no lo usemos. ¿Por qué se rompe tanto? La gran mayoría de las veces que el condón se rompe, se rompe de la última parte, del anillo que queda en la base del pene. Y tiene que ver porque la mayoría de la gente lo trae en la cartera, en la bolsa del pantalón, en la camisa, en la guantera del carro, en la bolsa de las mujeres. Y todo esto favorece cambios de temperatura, cambios de humedad y que pueda a lo mejor tallarse el empaque y perforarse. A veces perforaciones tan pequeñas y eso definitivamente deteriora el látex. Veamos qué pasa con los globos infantiles que son de látex. Les echamos aliento, esto trae humedad, los dejamos ahí o el sol, en los que están inflados con otra cosa, se rompen, se rompen, se deterioran. Entonces, un condón que tiene dos semanas en las que se ha estado cambiando de lugar, pegando en el cuerpo, dejando en el cajón, en el cajón del buró, en todo esto, después de 15 días no lo he utilizado a la basura. No importa, vale la pena el gasto. Entonces, esa es una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto se puede traer un condón paseando? Dos semanas y se acabó. Dos semanas máximo. De acuerdo a eso. Otra pregunta muy interesante. ¿Se puede usar el mismo condón varias veces? ¿Cuándo se debe tirar? No, definitivamente no. Es un condón por relación sexual. Entonces, el condón es totalmente desechable, tanto el femenino como el masculino, y se tienen que tirar una sola vez, un solo coito, una sola penetración, y después hay que utilizar otro. Hay que comprar carteritas de cinco. Sí, por eso. Pero yo recomiendo que nunca tendríamos que estar comprando un solo condón, porque igual hasta se nos puede romper con las uñas o con algo al intentar ponerlo, y bueno, en ese momento no vamos a ir a comprar otro. Y entonces decimos, bueno, usamos el método de la confianza, ¿no? No confío en que no pase nada y no siempre funciona, ¿no? Otra de las preguntas del público dice, ¿puede disminuir la efectividad de los anticonceptivos hormonales cuando se toman por mucho tiempo? No, definitivamente no, ¿eh? La efectividad de los hormonales siempre es la misma tomados correctamente. ¿Por qué? Porque están simulando el ciclo menstrual natural del organismo, y el ciclo menstrual pues dura toda la vida reproductiva. Entonces, no disminuye la efectividad si sigue tomándose bien, ¿no? Y si se toman durante mucho tiempo, ¿puede causar esterilidad? No, esa pregunta es muy interesante, pero no causan esterilidad. Hay personas que dicen, es que yo lo tomé 10 años y luego no me pude embarazar. Muchas de estas mujeres, obviamente, como no querían embarazarse, no se dieron la oportunidad de buscar un embarazo, empezaron a tomarlo a lo mejor cuando empiezan con una vida sexual más activa, cuando se casan, cuando se unen en pareja, y nunca experimentaron la búsqueda de un embarazo. Probablemente estas dificultades las iban a tener desde antes. No, definitivamente no, porque están simulando un proceso fisiológico natural del organismo. Entonces, no hacen daño en ese aspecto, hablando de esterilidad, ¿no? Bien. Tienen efectos secundarios y efectos colaterales, que eso sí se tienen que ver, ¿no? Otra de las preguntas muy frecuentes que dice, si se me olvida tomar una, dos o tres pastillas, ¿qué hago y qué riesgos tengo? Definitivamente la pastilla se tiene que tomar cada 24 horas, de preferencia a la misma hora, ¿verdad? Y si se olvida tomar una pastilla y no han pasado 12 horas del olvido, hay que tomársela en ese momento y no hay ningún riesgo. Pero si pasaron más de 12 horas, hay que tomarla en cuanto se acuerde la persona, tomar la siguiente cuando toca, a la hora habitual, y usar de protección un condón, por ejemplo, ¿no? Durante el resto del ciclo. Lo mismo si se olvida tres días, cuatro, pues no digamos más días, ¿no? Pero solamente si no han pasado 12 horas, se puede tomar y sin ningún riesgo, ¿no? Después de 12 horas hay que terminar el ciclo apoyándose con un respaldo. ¿Y qué puede ser el condón? Otra de las preguntas, Vero, es, ¿existen medicamentos que disminuyan el efecto de los anticonceptivos? Esta pregunta es muy interesante porque podemos pensar nosotros que no disminuye, ¿no? Yo puedo estar tomando anticonceptivos y tomo alcohol y tomo antibióticos y tomo medicamentos. Sí, sí hay medicamentos que disminuyen y eso hay siempre que preguntárselo al ginecólogo, ¿no? Los anticonceptivos tienen un nivel de absorción, uno de distribución en todo el organismo, uno de biotransformación cuando se están metabolizando y una excreción para salir lo que ya no se utiliza de esos anticonceptivos. Y se influyen desde los antiácidos, algunos antiácidos para el estómago, ¿verdad? Que modifican el pH. Los medicamentos para la motilidad, para favorecer la digestión, ¿verdad? Esos también, por ejemplo, la metoclopramida que es muy conocida, ¿no? Medicamentos para la tiroides. Es importante saber que también quienes están tomando hormona tiroidea disminuyen también la distribución de los anticonceptivos. Los medicamentos para el hígado, medicamentos para convulsiones, o sea, anticonvulsivos, algún tipo de antidepresivos que se llaman tricíclicos, ¿verdad? También las benzodiazepinas, los antirretrovirales para VIH. Entonces, sí hay varios medicamentos. Los antibióticos, sobre todo la ampicilina y la dicloxacilina, disminuyen la absorción y la distribución. Entonces, es importante que cuando vayamos a tomar un medicamento y estemos tomando o traigamos parche, implante, algo que tenga que ver con hormonas anticonceptivas, hay que hablarle al médico, ¿no? Y decirle, estoy tomando esto, va a interferir, modificar la dosis o durante el tiempo que se está tomando el antibiótico o el tratamiento utilizar otro método agregado. Es que tenemos que ser responsables con todo lo que estamos ingiriendo y si estamos tomando métodos anticonceptivos, pues hay que preguntarle al médico si se puede o no. Vamos a un corte y regresamos. No se nos vaya.